Y sean bienvenidos a este nuevo gameplay de Banjo-Kazooie. Ok, no, 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 no. Contigo no voy a hablar por el momento. Creo que entonces, si de ese lado está Ijem, de este lado no podemos hacer nada. Exactamente. Ok. El día de hoy vamos a jugar Bubble Gloop Swamp. Ok, no te caigas. Damn. Ok, hay pirañas, ouch, que me están comiendo. Porque es su territorio, vaya. Así que no podemos ir por esa Wonder Wing, ni por lo que haya allá abajo. A ver, solo déjenme ver si hay algo de este lado. A ver, tranquilo Banjo, tranquilo, la cámara se me enloquece. Ay, te voy a tener que matar hermano, no te quería matar. Vámonos. Grunti, me interrumpiste el capítulo pasado hasta el momento de que yo te interrumpa. Bienvenidos a... Se me olvidó el nombre. A Bubble Gloop Swamp. Lo acabo de decir al principio y no me lo acordaba. Ok. Este es un enemigo. Dime que no. Pues sí. Tenía cara de compa. Ah, ok, Bottles. Estabas muy bien escondido, hermano. No te lo voy a negar. Estás muy fresco. Ok, el compañero Bottles nos acaba de enseñar a usar unas botas para Kazoo para que pueda pasar por el pantano. No, vaya. Toma, amigo mío. Se llama Croctus. Ese no sé si sea él por los ojos. Ah, ok, es otro, es otro, es otro. Sus panas del Croctus quieren más. Estas botitas son las que acabamos de aprender en movimiento, pero ahorita las usamos porque no es necesario. Por el momento. No, sí, necesito ese combo camp. Para, 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 para. Para, para, para. No pasa nada porque Kazoo tiene unas patotas. Y ya tenemos otro Ikan Bokam de agrapa. Ok. La cámara se me cambió. Ah, no hay nada. Un Wonder Wing. Creo que con B lo cancelamos. Efectivamente. Ouch. Bueno, me ayudaste a agarrar el bro. Eso. Ok, vamos primero a esta parte. Que yo sepa el backtracking. En este juego no está. Y si está va a estar en el próximo mundo. Que yo recuerde. Porque este mundo. Sí me acuerdo muy bien de dónde están las cosas. Bueno, o sea, extras. Así como los Honeycombs. O la miel, huevitos, plumas, Golden Feeters. Les fallo. Ok, iba a seguir el camino legal. Pero están estas cosas. Para que irse por esa hoja. Si podemos irnos así con estilo. Ok, ya me acordé para que están estas cosas. Corre, corre, corre. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Quítalo, 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 quítalo. Gracias. Ok. Ok. Ok, ya había el otro Vicambocam. Ah, sí, es que le aparecen en diferentes partes. Pam. Ok, es así. Bro, ¿cuántos son? Gracias. Primer Jigsaw del mundo. Ok. Ok, ahora sí hay que esperar el transporte porque aquí no hay botitas que nos ayuden. Vámonos. Maldita sea, banjo. Vamos por el Vicambocam. 17. Creo que para este mundo ocupamos 10. O sea, vamos a tener 7 de sobra. Ok, me acabo de meter otro Jigsaw. No me quería meter aquí, amigos, pero me caí. Soy malo. Creo que va a estar, obviamente. A ver, bros. Por favor, ¿cuánta vida tienen? Ah, sí, es cierto. Ok. Ah, todavía hay más. Malditos engendros del diablo. Arrepiéntete, pecador. Gracias. Y así es como obtienes tu segundo Jigsaw de este mundo. Que en teoría iba a ser el tercero, pero soy malísimo para agarrar el segundo. Ok, creo que corté esa parte, pero el punto es oprimir este Switch y irnos para arriba. Van a haber notas en el camino, pero aún así lo pongo rapidín. Easy, hermanos. Easy. Oh, yeah. Tercera Jigsaw. Ahora el problema es cuántas notas me dejé. Oh, damn, tranquilo. Soy muy desesperado. Soy muy paniquioso. Asustadizo. Vaya, no sé por qué dije paniquioso. Tal vez porque Banjo es monoso. A ver. Dos Jinjos. Me vienen muy bien para... La Jigsaw de los Jinjos. Pero maldita sea, malditos caminos feos. Ok, aquí hay un Icambo Camp. Y agarro todo menos el Icambo Camp. Ok, esos me los dejo porque solo puedo tener 100. Y ni los uso. Solo los voy a usar para aquí el compañero. Órale. ¿Quién más quiere? Ok, tú estás hasta el carajo, hermano. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Atrás de mí. Exacto. Ok, podemos ver notitas y hasta un Jinjo ahí encerrados. Abajito. Pero no podemos pasar o si no los compañeros... ¿Se me fue el nombre? Las compañeras pirañas nos van a morder y nos van a matar. Ok, Switch de Gruntilda. Así de fácil. Pero quiero mis notas. Ok, ya casi tenemos la mitad y no... Apenas voy empezando el nivel. Qué grande sos, Goku. A ver. Ahora la pregunta es cómo llego ahí. Fácil. En el próximo capítulo. No es cierto. Saliendo de aquí creo que ya podemos accesar a esa zona. Ok, sí, sí, va bien. No confía en mí, no confía en mí. Pensé que era el tronquito que tengo a la izquierda. Hay un Nikan Bokan, ¿eh? ¡Ah, maldita sea! Agárralo. ¡Ay, Banjo! Banjo, Banjo, Banjo. Toma. Dije toma. ¿Ya? ¿Tú me das el Jitsu? Ok, ¿cuántos son? Ay, por fin. Hasta que lo agarras, Banjo. Diecinueve es Ikan Bokans y nuestro cuarto Jigso. Paraparapap. Nice. Ok, hermano. Dice que sus pies se acaban de dormir. Bueno, se congelaron, vaya. Y pues tenemos que hacer maltrato animal, pegándoles. Y ya tenemos 50 notas. Pam. Ah, me faltó la otra. Nada más lo vi. Pam. Grande, hermano. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Un Jigso. Grande, hermano. Pam, pam, pam. Paraparapam. Y eso no es todo, amigos. Te puedes meter dentro de la tortuga. No solo se quedó así por nada. ¿Qué pasó, mis panas? Hoy les vamos a enseñar clases de música con el tío Banjo, ¿ok? Pero primero vamos a agarrar las notitas musicales. Necesitamos la partitura. Las partituras antes que tocar. Ok, agarré un Ikan Bokan. Ya tenemos 20. Donde me pidan 20, me va a dar asco. Pero bueno, ok, compañero. Ya tengo las partituras que tocamos. Opino que una del Bad Bunny. Ok, no. Ok, esto va a ser muy tardado, amigos. Ya saben lo que viene. Amigos, no me acordaba de ese último. No sé si se vio con eso de que iba tan rápido. Pero me quedé dudando si sí era el morado. Pero bueno, sexto Jigsaw. Este nivel está siendo muy rápido. Más que Clanker's Cavern. Y eso que este nivel está más abierto. Pero bueno. Nos largamos del interior de la tortuga. Que tenía más tortugas dentro. Tortuga-ception. Pero bueno. Ya que... Ok, creo que se resbalaban yo. Como siempre. Ah, bueno. También caso. Ni al caso. Tú ya me vas a dar el Jigsaw. Que quería que fuera el primero. Y fue el último. Maldita sea. Esa cosa en el inicio se ve muy chiquita. En el opening del juego. Y la ves de cerca. Y es tan diabladísimo. Ya me das mi Jigsaw. Bro. ¿Dónde está? Gracias. Ok. Gracias al otro... Pana. Pude observar que... Está el Jinjo... Iba a decir morado. El Jinjo naranja. En las aguas estas. Y el rosadito. O moradito. También. Ok. Esto va a ser interesante. Ya pasé por mil y un partes. Y no encuentro al mendigo cocodrilito. Pero bueno. Ya que... Ok. Ahí hay una casa de mumbo. Transformación en este nivel. Agarra las notas, Banjo. Agarra las notas. Lo primero que te digo y lo primero que ignoras. Ok. Ok. Buena. Buena. Se me acaba el tiempo y me voy a morir. Ok. No. Llegando justamente me doy asco. Bueno. Corre ahora sí, Banjo. Como si no hubiera un mañana. Es por no agarrar las notas. Si lo hiciera todo de una pasada... No hubiera sufrido ese daño. Pero aquí ando. Triunfando como siempre. Ok. Ok. Dame botas. Dame botas. Dame botas. Ah. También esto funciona. Ok. Cada Jigsaw es más fácil que el anterior. Ese nivel es como... Ok. No. Olvídalo. Olvídalo. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. No manches. Se me acabó el tiempo. No quiero regresarme. Vamos. Rápido. Uy. Go. Ok. Séptimo Jigsaw. El de los Jinjos. Ya lo tengo... Fríamente calculado. O sea. En unos momentitos lo obtenemos. Y... Hacia donde estoy yendo. Vamos a obtener... El octavo Jigsaw. O sea. Los Jinjos fácil van a ser el noveno. Por favor no me pegues. Por favor no me pegues. ¿Escuchas? Me pegaste. Muérete. Ok. Creo que ahora sí hay algo atrás. Otro Ikam Bokam. No nos viene mal. ¿Cuánto pides? Dime que no 20. Ok. 10. Efectivamente tenemos... Ok. Otro Ikam Bokam. Tenemos... Tenemos... Ah, maldita sea Banjo. Tenemos suficientes, vaya. Vámonos. Se guacharon. Les dije, arriba siempre va a haber algo. Y aparte hay algo muy bonito aquí. Un hexágono de fuerza. Ahora tú, Mumbo. Si me haces el favor de darme la transformación de este mundo. Tú lo agradecerías. Ok. El hechizo salió mal, Mumbo. Ya me di cuenta. Ok. Me debes un reembolso. Mumbo, me debes un reembolso. Ah, ok, ok. Ahí está la transformación del mundo. Somos un cocodrilo. Que yo sepa, eso no pasaba. O sea, sí lo recuerdo. Pero no en este mundo. Lo recuerdo en el último mundo. ¿En el último mundo? No sé si esté bien dicho. No me importa. Pero el cocodrilo Banjo es invulnerable. Al veneno. Bueno. ¿Cuál veneno? A las cosas estas. No le hacen nada porque le tienen miedo. Y aparte puedes morder. ¿Qué más quieres? Ok, ahora que somos vulnerables aquí. Podemos ir por estas notitas que me había dejado. Y ahora nos metemos aquí. No sé por qué me paré. Como que me frené. Bueno, ok. Recuerda que entraste por la derecha, hermano. ¿Qué me cuentas? Se llama Mr. Bile. ¿Y tenemos que pelear con él? Que yo sepa. Claro que sí. Bueno, no es una pelea. Es una competencia. De a ver quién come más. Vamos. Oh, un Ikan Bokam. Ok, creo que corté la parte. Solo agarré el Ikan Bokam y dije lo de las notas. Pero perdí. Es el segundo round. Así que compañero, por favor. Sí, sí quiero. Amigos. Por accidente reinicié esto. Así que tengo que recolectar otra vez las 91 notas. Y hacer esta pelea una vez más. Un Ikan Bokam. Estoy tan bien. Cuando llegan, lo voy a ganar. Se curro la luz. Gracias a ti. Quiero llevar por aquí a las dos demás. Se puede ser marido. Tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá. La otra pierdo, hermanos Pero creo que ya nos da nuestro Juxo Sí, por fin Gracias, hermano Amigos, esta parte es tal cual Si alguien ya no comprendió Dónde estaban las otras notas que obtuve Son estas Que me salté cuando me caí al principio Y pues, ¿por qué repito esto? Les repito que se me fue la luz Maldita sea Y tengo que repetir todo Nada, no es cierto Bueno, o sea Sí se entiende, ¿no? También, para decirles Que si quieren jugar este hermoso juego Pueden encontrarlo en el Nintendo 64 Si buscan en Amazon o esas cosas Pueden buscar el cartucho O la consola Si es que tanto quieren O actualmente está en la galería de juegos Del Xbox 360 Y el One No el Nuts and Bolts Ese juego no se los recomiendo para nada No lo tomen como un banjo Pero aún así Ok, ¿cuántas notas tenemos? Ya tenemos las 91 Ok, ya tal cual Ya regresé a mis orígenes Ok Me decía que mi récord en este mundo Era el 91 Que fue como de Muchas gracias, Boros ¿No me lo pudiste guardar? Ok Ya solo nos faltaría Este Jinjo Y el Naranjitan Está por donde está la tortuga Perfecto 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 Pam, pam Para, para, pau Amigo Ya me das mi Jinjo Por favor Muchas gracias, hermano Muchas Pero muchas gracias Ahora sí ya podemos Largarnos de este nivel El cual tuve que repetir Obviamente ya las notas no Porque siguen ahí Si ya las tenías al 100 Porque se me ocurrió salir Con cocodrilo banjo Al exterior Y lo único que puedes obtener con él Es una Es una golden feeder Y ya de ahí en fuera Nada más Ok Entonces no les recomiendo Salir con él Después de años Dame vida, hermano Que por Me volverme a meter Me estaban azotando todos Ok, amigos Ahora sí podemos usar esto Para irnos corriendo La única golden feeder Que ganas aquí Es la que está ahí No sé si ya la agarré Creo que sí Pero nada más ganas eso Nada más Ok, Banjo Por favor Se nos acaba el tiempo Grande, Banjo Ok Este es el siguiente mundo Alia siguiente episodio Llamado Freezy y Seapik Y podemos ver Como Una figura de Banjo No sé por qué Era tan famoso Antes poner a los protagonistas Siempre En la guarida del malo Pero ahí está Ok, ¿tú qué eres? Creo que Creo que aquí Ok, ok Amigos Eso sí es para cocodrilo Banjo Eso sí es para cocodrilo Banjo Lo olvidaba Lo olvidaba Lo olvidaba Entonces No les recomiendo salir con él Sabía Que el cocodrilo Banjo Iba a servir para algo más Pero no me la creí Ok, amigos Les presento a Chito Y no el que está en la descripción Por cierto Les recuerdo que hay algunos canales Que están en la descripción Si no me falla Son seis Son cinco No sé contar Perdónenme O son cuatro Son cinco Son cinco Son cinco Son cinco Solo que uno está por separado Así que si lo pueden checar No les afectaría nada Y checar el contenido De esos chavalos También Se apreciaría bastante En lo que Chito nos presenta Sus cheats Que no leí cuál era Ok El código Es huevos azules En el castillo de arena Vamos a ello En unos instantes Pero Quiero ver si sí Completé todo al cien Creo que sí Obviamente Ah, me faltó Me faltó un No, no, no No, no, no Amigos Me faltó un Ok Ahorita vamos por el Hexágono de fuerza No se preocupen No sabes Cuántas veces Ya exploré el mundo Cuántas veces Le he dado vuelta Y no creo que estés aquí Shit Lo sabía Maldita sea Entonces aquí lo corto ¿No? Amigos Aquí estaba Si no iba a estar aquí Neta me iba a ir con el cocodrilo Pero es que ya le había dado la vuelta Al mundo fácil Tres veces Y no encontraba La cosa ahí está Pero bueno Ya podemos largarnos De una manera espectacular Dos cosas amigos La primera ¿Por qué estoy tan herido? Porque Ahorita No sé por qué me dieron Unas ganas Ah, no, no, no No es cierto No es cierto Fue porque Me caí Me vi muy triste Me caí en el puentecito Pero Aquí andamos Ok Y la otra Es como accedemos ahí Ahorita No se preocupen Vamos a abrir nuestra tercera Puerta de notas Si no es que cuarta No llevo la cuenta Vamos a decir que es tercera Ok Ahora sí puedo decir Que completamos Bubbleglove Swamp Al 100% Y ahora Nos tocaría Venir para acá Venid Venid a por mí Pero con la cara destapada Ok Eso todavía no lo podemos Usar Y creo que es aquí Entonces ¿Qué pasó mi hermano? Creo que tiene dos vidas No, ok Es igual de débil Que los otros No entiendo Por qué le cambian el color Bueno Ya activamos Ese path Para saltar Y ahora Lo que haría que hacer Es usarlo Te diría que va rápido Pero va lento Y ya que te metes aquí Caís acá Y con eso ya tenemos Cinco Jigsaws En la guarida de Grunty Del cual No solo nos faltarían Cinco más Bueno Y una vez que estás aquí ¿A dónde tienes que dirigirte? Hacia las escaleras Y de aquí Ignoras todo Aunque ya nos alcanzas A puerta de notas ¿No? 350 Efectivamente Hasta tenemos 50 de sobres Pero Lo voy a hacer en orden Amigos No se preocupen Todo su tiempo Tenemos que ir aquí A Freezy Freezy Peak Donde aquí va a haber Un muñeco de nieve O creo que cuando Completemos el nivel El mundo Vaya Pero por el momento Creo que no podemos Hacer nada Así que Yo he sido Wonderwing Espero que les haya gustado El video Aunque sea un poco O si les sirvió De guía También apreciaría Un like O que se suscriban Y si comparten el video También me ayudarían Bastante Así que Hasta pronto Amigos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!